Seguimos con la segunda parte o parte intermedia del programa del día de hoy dedicado a los sabeños. Hoy estamos hablando acá en Casamanga, que por cierto nos están regalando unos ricos batidos acá de Pokémon. Nos estamos tomando, ¿el tuyo era un qué? Un Gengar, un Gengar. Un Gengar, el mío es un Volvazar. No sé por qué no es verde, pero no importa. Jigglypuff. Jigglypuff. Usted es el que está desde el Karaoke. Duerme a la gente desde el Karaoke. Sí, exactamente. Jorge es el que duerme a la gente acá. Están bastante ricos, así que deseen la vuelta acá por Casamanga. Pueben estos batidos que son bastante grandes. Están ricos. Mucha variedad. Y bastante cómodo y hay bastante variedad. Nosotros seguimos hablando de Avengers y estábamos hablando de los Illuminatis. Y vos ibas a decir algo más. Sí, digamos, los Illuminatis son un grupo importantísimo que uno conoce a través de New Avengers y que son responsables directos de muchos de los eventos favoritos de la gente. Ellos son directamente los responsables del Secret Invasion y aún más de Guerra Mundial Hulk. Son grupos que la gente puede investigar. Y de los cuales se tuvo acceso a través de New Avengers. Así rápidamente se verán en eso. Bueno, terminamos con esa fase y vamos ahora sí con lo interesante que es la película. Ya está la película, ya se estrenó, se estrenó ayer, la pueden ir a ver. Desde la semana pasada se filtró Pirata, así que espero que no hayan visto esa y vayan a verla al cine, la que tienen que ver. Pero la expectativa está, bueno, enorme. ¿Qué vamos a poder ver o qué cree la gente que va a ver en Avengers? Empecemos primero porque no le hemos entrado a Ultron. Ya todo el mundo ha oído el título de H.O. Fultron. El original, el primero. Él fue creado como una inteligencia, parecía una lavadora de esas de los años 40, 30. Hasta lo creó como una inteligencia artificial en la Avengers 54. Eso fue en 1968, 69, por allá. No sé, alguien sabe y luego me tira la corrección. Ok, ahí con la mosca. Ok, cuando ya Ultron lo empiezan a crear, el mismo Ultron es una inteligencia artificial que va adquiriendo una conciencia, que en eso Jorge sí me gustaría que ahora le entrara con la parte de psicólogo, que él ve cuando empieza a evolucionar, dando cuenta que los humanos son autodestructivos. Entonces, al ser una inteligencia superior, él quiere perfeccionarse cada vez más. Luego él logra crear su propio cuerpo, logra hacer que H.O. Fultron no recuerde que lo construyó, lo engaña porque es parte de su programación, perfeccionarse, manipular, manejar e hipnotizar a los humanos. Eso es, digamos, lo que es lo primero, lo que es el C.O. Ultron. Es una inteligencia artificial que ha variado durante años. Primero era puro metal, luego logró poder hacerse de adamantium, lo cual lo hizo indestructible. Ha tenido otras creaciones, él mismo creó a Vision, que es parte de los Avengers luego, que no podría spoilear. Si cuento algo de los cómics, voy a atinar mucho spoiler ahorita, pero por los que no le están dando. Pero sí, Ultron como villano se puede meter entre los villanos más importantes de la historia y en lo que es Avengers, técnicamente el segundo al cuarto villano más importante que ha tenido. Y no solo Avengers, todo el mundo Marvel ha sido afectado de alguna forma u otra por medio de Ultron. ¿Por qué siendo, digamos, el Ant-Man o Hank, uno de los más importantes a la hora de crear el Ultron y ese tipo de cosas, ¿por qué en las películas, tal vez, Marvel no le dio esa importancia de pedir un Dacia? ¿Cómo estar y luego sacarlo? ¿Por qué no hacerlo antes y darle, o sea, hacerlo como se le ha acabado antes con eso? Es un asunto muy sencillo. Hank Pym es uno de los personajes más importantes de Marvel Comics, por eso es uno de los personajes más odiados por la gente, porque el Mae es un... El Mae no solo es un totero, sino que es un cobarde, es un agresor doméstico en todos los universos, le ha pegado a la mujer. O sea, el Mae es un personaje bastante despreciable. Y si usted está intentando venderle la película, muchísima gente, usted no puede meterlo en el grupo principal. Él es uno de los Avengers Multimates, que es la versión Multimates, de Avengers. Él es uno de los miembros fundadores de ahí, igual que en el cómic original y todo, en la película se tomó la decisión de no incluirlos a ellos dos, a la dispa, porque es un mutante, y a él, porque es que ellos sabían que no podían vender eso. Ahora lo vamos a poner en este papel de tutor en la película de Ant-Man, donde se va a plan a hacer el Ant-Man, porque de esa manera no se va a meter mucho en la vida del Mae, y todo, pero es que es un personaje demasiado odioso, decidieron hacer de su creador un personaje de Dutron como su enamorado, con lata o sin lata, a todo el mundo lo quiere, es muchísimo más fácil vender ese concepto a la gente. ¿Y lo de Ultron? A lo de Ultron como y ya, Ultron es uno de los personajes que más me gustan a mí, porque, digamos, yo ahí con él. La vara con... ¿Ya se ahogó? La vara con Ultron, es que la mente del ser humano está dirigida por algunos impulsos que son muy básicos, no solo la supervivencia, no, lo que queremos alimentarnos, subsistir, mejorar, progresar, tenemos un impulso, tenemos impulsos básicos como seres humanos, tenemos un impulso a la vida y un impulso hacia la muerte, nosotros tenemos impulsos en nuestra creación, en nuestra conformación como seres humanos, es súper básico que nosotros creamos lo que Freud llama función de muerte, estamos dirigidos a la propia autodestrucción con el fin de llegar a un estado más, un estado de paz, porque la vida no solo es cosas bonitas, la vida es conflicto siempre, siempre hay algo que hacer, y siempre hay presiones de la vida, es parte normal de la vida del ser humano estar dirigidos a su propia disposición, es una realidad psicológica. Y es lo que Ultron técnicamente es de su creación. El asunto es que Ultron no tiene estos drives, no tiene estos impulsos naturales que nosotros tenemos como seres, solo tiene el raciocinio, y como raciocinio puro, los humanos somos bastante seróticos. No, no, somos un cáncer, como dijo la mente Smith & Matrix. Entonces, como villano, Ultron es el extremo del raciocinio, buscando nuestra extinción hasta cierto punto, porque realmente hemos demostrado ser una basura, como especie, tal vez la humanidad tenga cosas muy lindas y todo, y vamos todos los días luchando y seamos lindos y quedamos así todo mundo, pero como especie somos bastante seróticos. Y destructivos, destructivos. Entonces yo quisiera que el madre gane, a mí me gusta, en la versión de cómics de Age of Ultron, Ultron sí gana. Ajá, sí. Porque no tienen absolutamente, no crean que les hice spoiler de nada de la película, porque no tiene absolutamente nada que ver, que el Age of Ultron, que van a ver en la película, con la saga de cómics que se hizo para el evento de Age of Ultron, pero Age of Ultron, en Age of Ultron de cómics, él gana, y nos arruinan, y tienen que hacer un montón de pelotas temporales, para poder arreglar el asunto, pero cuando el madre sufre idea, ¿Wolvenin tiene que viajar en el team por eso? Como tres veces, primero a matar a Hank Pym, luego a matar al Wolverine que mató a Hank Pym, y luego a que no mate a Hank Pym, pero sí matar al Wolverine que sepa, para que no se sepa. Además, es el Wolverine. O sea, la vara es espantosa. Yo sé que se les hizo el culocho mental. Pero, digamos, si lo leen es aún peor. O sea, la vara es espantosa súper bien, el arte es lindísimo, el hecho de Ultron último es fatal, no comparado con el de los 90. Son ocho partes, ¿ya? Son ocho partes, sí. Entonces, digamos, sí, todos sabemos, vamos a ir a ver una película ahí, los sabiendes van a ganar, todos lo sabemos. Pero, Ultron como villano es muy respetable, porque no es un villano tan... O sea, no es un madre que se levanta a la mañana, se va a la espejo y dice, ¡Uy, voy a ser malo! O sea, el madre tiene un motivo, un motivo racional para querer extinguirlo si lo hace un personaje muy distinto a los... tal vez a los impulsos egoístas que tienen los personajes, que son humanos como los Avengers. Este equipo, los Avengers, de la película, bueno, la primera se forma por la... decida con Loki, ¿verdad? Entonces, se forma ahí, se hace el grupo, pero no está como todo unido, al final, bueno, todas las películas de él, es verdad, tienen crisis, batallar. Pero ya en la segunda, vemos a unos Avengers como más juntos, más preparados para juntar algo tan poderoso como el tronco. Bueno, ahora, lo que estamos hablando es de lo poco que hemos visto en los trailers, los que no hemos querido ver, muchos también, pero más bien, yo creo que este es el Disambul de los Avengers, porque, ok, eso de amiguitos, estamos tomando un cafecito, jugando a ver quién le va a ser más retor, todo muy bonito, pero al final, se están viendo choques entre ellos, durante lo que es el trailer. Creo que la película se va a dar, el Disambul, va a producir efectos, que luego vienen, aquí, por cierto, en Casamanga, tienen el Infinity Cowlet, de Thanos, tienen al Ultra, también, para que se dé la vuelta, que está disponible. Entonces, cuando lo ves en el trailer, te estás dando cuenta que va a haber roces, hay choques, y hay pequeños spots o gags para lo que viene del universo cinematográfico, como, no sé, se ha hablado un poco lo que es Ragnarok, de lo que viene de la película de Thor, cuando Thor se va a dar cuenta supuestamente de que su padre está muerto, parece que todo eso lo vamos a ver acá, van a introducir dos inhumanos, porque no se les puede llamar mutantes, que son Wanda y Pierre, dentro, parece que ahora ya no son hijos de Magneto, no los pueden involucrar, les van a dar una cosa importante. Algo bonito que en los cómics se vio, fue un boom en las ventas, fue un número que es súper coleccionable, que es de Wanda y Vision, su relación. Ellos llegan a casarse en el 80, creo que es, 84, cómic importante, aquí no creo que exploren mucho eso, el interracial, ahí, interrobótico, interrobótico, algo así, no creo que se toquen muchos sistemas, son cosas bonitas de los personajes, tratar de investigar o ver qué viene la película, sería algo aventado, si no la hemos visto, y también para no tirar spoilers, pero lo que vemos los personajes, siempre se habla, bueno, de los Avengers, vemos a Ultron, estamos ya viendo otra vez a, bueno, ahora viendo por primera vez más bien, en lo que es la saga de Avengers, viendo a Wanda y a Pietro, eso vamos a ver cómo nos lo explican, los que ven agentes de S.H.I.E.L.D., con Jorge, están un poco más conectados en eso, porque ellos ya no son mutantes, pasan a ser inhumanos, con lo que hemos hablado en otros programas, de que los derechos no son de más desde lo que es la palabra mutante, los 100. Chicos, alguno que quiera participar con algo de Ultron, algo de Avengers de esa parte, de los mil, que viene de Winter Soldier, ahora sí, qué miedo, aquí con Alan, no, no, yo no fui, un pequeño rumor, o no sé si algunos han leído la signó de Avengers, dicen que Tony Stark recobra un proyecto perdido, de SHIELD, y crea Ultron, entonces ahí estamos viendo que Ultron probablemente, no sé si será realmente cierto o no, porque no hay otra película en plan con el diseño, pero probablemente Tony no fue quien creó Ultron, tal vez creó armaduras, creó que tenía la tecnología para hacerlo realidad, pero tal vez la inteligencia de T-Vissel ya existía antes, tomemos en cuenta que Han Pink existe también años antes, o sea, él era un espía, de los años 40, los años 60, entonces, ahí fue un posible rumor de que Han finalmente creó la inteligencia de T-Vissel, pero no la, no la pudo producir, porque no, estaba adelantada si era, Tony que ya la tiene, la tecnología adecuada, la crea, pero igual, eso es posible de rumor, pero no se sabe si se va a confirmar en esta película o hasta en el nombre mega. tenemos alguien que sale la respuesta, pero no la vamos a decir, si es que hay muchos spoilers. respecto a la película, lo que tenemos son muchas expectativas, yo he estado huyendo un poco de los trailers que han estado poniendo muchos, y eso ha revelado como demasiada información que tal vez quiero reservar para la película, yo lo que sí creo que va a ocurrir es ya, tal vez, guiños para nosotros de lo que va a desencadenar en la guerra civil para la tercera de Capitán América, porque ya en el trailer pudimos ver, ya los más enojados con Tony Stark, por tu culpa está Donald Trump, por tu culpa está esta crisis, entonces yo creo que empiezan, van a empezar a ver si hay que bandos van a ir tomando cada quien para aquel lado, creo que, no creo que lo vayan a tirar todo de una vez porque falta todavía mucho, falta Atman, la verdad es que quedó tecnología Chitauri también tirada a la tierra, yo creo que, pero si van a empezar a tirarnos la animistad entre estos más y como dice Alan, una suerte de Disassemble empieza a gestarse porque no podemos pasar de un día a otro a guerra civil, o sea, no es como que, o sea, ese era mi cigarro, ¿qué le pasa? o sea, no se va a enrojar así, o sea, tiene que empezar con un antecedente y probablemente sea, digamos, el asunto de... ¿Vos crees que vamos a ver mucho roce en esta película entre Stark y Rogers? Creo que va a ser, no tan ser entre ellos dos, pero sí que empiezan animistades entre los personajes que no son obviamente de golpe, no solo la vara de golpe contra los dos que yo, sino como que la gente empieza a desconfiar del otro, es serio esta persona con la que me quiero juntar, es serio esta gente con la que quiero defender al mundo, yo no estoy de acuerdo con sus ideales de este mal, ya había muchos roces en la primera, yo creo que en esta va a ser menos obviamente físico y más una cuestión de actitud, una cuestión ideológica como se empiecen a separar los personajes. en esta película, bueno, meten a lo que es Scarlet Bridge y a Flick Silver, ¿realmente ellos eran tan necesarios en esta película de Avengers o es más una movida para competir, para competir, con los X-Men y los mutantes? bueno, recordemos que Wanda como Pietro nacen en X-Men número 4 o 5, por allá, siempre se me va un roguero para el río, un roguero para el río, forma parte de la hermandad de los mutantes malvados, y luego pasan a ser como los que son rescatados ahora, en lo que fue para Avengers, los vuelven a convertir héroes, eso pasa en el Avengers, Antito fue de hecho fue otro, por cierto, los empezaron a volver a un lado más seamos amigos, vamos, como dijo, como un suicide squad, pero que sí quieren cambiar de corazón, no porque tengan algo que les va a explotar la cabeza, es que cuando ellos forman el West Coast Avengers, un otro grupo de héroes de bajo bagaje, pues estaba por ahí de vez en cuando andaba Captain America, los incluía, poniendo el West Coast que es vieja, entonces ahí empezaron a meter a esos personajes, ¿por qué los meten ahora? es una forma de recuperar parte de lo que es de Avengers también, es una forma de pelear legalmente que me imagino que tuvo que tener su pleitecito legal para tenerlos, porque ellos nacen en los X-Men y terminan en los Avengers y están en parte de los dos equipos y en los dos han sido importantes, Wanda como uno de los personajes más poderosos de lo que es el mundo Marvel, entonces, ok, tenemos a Wanda y Pietro, casualmente acaba de salir Pietro en las días de pasado futuro, la de Fox, que por cierto no me gusta mucho, tengo que admitirlo, Ryan Singer no entra en mi top ten de favoritos sino el de odiados, no me gustó lo que hizo, pero el personaje de Pietro fue lo mejor que hizo en esa película, fue graciosísimo, bien elaborado, el actor que lo interpretaba como interpretador de ahora, los dos eran los protagonistas de King Cass, eran amigos de King Cass, entonces vamos a ver qué nos ofrece, este se ve más musculoso, el otro se veía más guanachón simpático, entonces también vamos a hacer luego un concurso cual Pietro o Peter, porque en el otro le llamaban no Pietro, le llamaban Peter, ¿cuáles va a gustar más también? Esteban tenía una... No, ya lo dijiste todo, ¿verdad? Ah, bueno, no, no, le quitó las palabras de nuevo, pero no, entonces esperemos, a ver, ¿alguien más por acá? No, no, sí, vení, vení Esteban, tal vez para decir que, digamos, yo siento que todos, todos, todos los que pasaron el teléfono de los Rangers ellos se ganaron el puesto y si era como una pugna, ¿verdad? porque todo mundo, tal vez fue por eso que sacaron la cita de Ant-Man, que duró tamaño rato con el bendito director, que hasta ahora ya se vinieron a sacar una película, que entonces, tal vez no lo vimos en la alineación, muchos decimos, pero Ant-Man es fundador, Avenger fundador, y entonces dicen, y bueno, le sacamos la película, contento, entonces, pero ya lo que eran, Pietro y Wanda, por dicha, así, se lo merecían bastante, igual que Vision, que de hecho, no dice, agarraron un muy buen, muy buen actor, que tal vez no pasó por buen momento, pero que siempre fue la voz de hecho, si se recuerdan la voz de Jarvis, de la de Iron Man, es el que está actuando ahora a Vision, ahora ya le dieron un cuerpo, todo eso bonito, detalle de hecho. Paul Bettany. ¿Ustedes creen que esta Avengers sea más taquillera que la primera? Definitivamente, es que, el toque es que, las películas de cómics son una avalancha, cada vez se agarra más, no, o sea, cuando hablamos el otro día sobre Batman Superman, que decía, va a ser la película más taquillera, va a ser la película más taquillera, porque Avengers va a ser la película más taquillera, y luego Batman Superman va a ser la más taquillera, y luego Batman, y ustedes va a ser más taquillera, va a seguir con la misma avalancha, más y más fans, no están perdiendo fans como nos están haciendo eventos muy buenos para estos proyectos grandes, entonces, los que ya somos fieles y no vamos a dejar de ir a verlos, más toda la gente nueva, entonces, cada película grande, o sea, tal vez no Batman, tal vez no Doctor Strange, pero Avengers, y Batman Superman, cada una va a ser la más taquillera, cuando salga, Civil War, va a ser una ridícula, 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 es una avalancha, es un impulso, respecto a lo que estábamos y podríamos hablar de eso, ahorita acabamos a hablar de, cuando, ya habla de lo de Ultimix, cuando lleguemos a lo de Ultimix, yo creo que ahí es donde me diría por qué están ahí. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa comercial y ya regresamos con el último bloque del programa de Comic Show que hoy estamos grabando acá en Casamanga, agradecen una vuelta, los nosotros estamos tomando batidos de acá que están bastante ricos, la comida también está bastante buena, ahora vamos a hablar un poco de eso, y el chico de Rapun se toma un traguillo, nosotros ya casi revisamos un más, esto es este Comic Show. ¡Gracias!